Muchas gracias Oscar David por acompañarnos, ahora sí nos vamos a meter de lleno con una entrevista que ya te anticipábamos. Hoy es el día mundial de la hipertensión y vamos a hablar con un gran profesional, está del otro lado el doctor Juan Carlos Marcillo Pantoja para contarnos un poquito más acerca de esta patología. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola doctor, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, qué lindo acento doctor, ¿de dónde es? Soy de Ecuador, de Quito, vivo en Argentina hace aproximadamente unos 4 años y medio ya, estoy radicado acá un día, pero bueno, la tonada no se me va, se queda luego. Nos lleva como si estuviéramos en otro lado, nos lleva a viajar por el mundo. Nos transportamos un segundito a mi tierra, digamos. Está buenísimo. Bueno doctor, primero que nada agradecerle por su tiempo, nos gustaría comenzar hablando un poquito sobre esta patología, ¿qué es la hipertensión y a qué se debe? Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que el día de hoy se celebra prácticamente el día mundial de lo que es la lucha contra la hipertensión y más que nada la concientización sobre esta enfermedad. Y bueno, la hipertensión se debe prácticamente, es una enfermedad que lo que trata es de enfocarse en la elevación de la presión arterial. O sea, nosotros tenemos una presión que está relacionada con nuestra frecuencia cardíaca, con nuestro corazón, cuando se encuentra en contracción o a su vez en relajación. Esta contracción o relajación nos da dos presiones, una que se llama sístole y otra diástole. Y que en condiciones óptimas una persona debería tener una presión, digamos óptima, de una menor a 120-80 milímetros de mercurio, que viene a ser lo que comúnmente nosotros conocemos como 12-8. Ahora, cuando nosotros tenemos factores agregados que pueden hacer que esta presión incremente, hablamos ya de estados prehipertensivos o de hipertensión establecida. La hipertensión como tal es una enfermedad multifactorial. Eso quiere decir que tiene desde factores genéticos hereditarios, que yo puedo tener en mis antecedentes, familiares directos que tengan hipertensión. Y eso hace que a mí me predisponga también a tener una gran probabilidad de desarrollar hipertensión, sumando ciertos factores alimentales, desde alimentación, sedentarismo, o a su vez es que yo ya tengo enfermedades que me puedan predisponer aún más a desarrollar hipertensión. Como es el caso de sobrepeso o obesidad. Y yo, doctor, que muchas veces dicen, no, no, no le pongas tanta sal a la comida que podrías llegar a tener hipertensión en el futuro. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito el tema de la sal? No, en realidad tiene una relación directa con el consumo de sal. Obviamente, como les digo, es multifactorial. No todas las personas que tengan una dieta con cantidades moderadas de sal van a desarrollar hipertensión. Pero si es que tengo los antecedentes, probablemente en un futuro sí puede ser una fórmula que condebe a que mi presión se eleve con el tiempo. Para que tengan una idea, el consumo dietario de sal normal debería ser aproximadamente de 1.500 miligramos al día. Eso equivale a un cuarto y una cucharadita pequeña. Entonces, la cantidad es muy pequeña. El problema también es que no podemos medir la cantidad en realidad cuando comemos. Porque todos los productos, en su mayoría, los que se encuentran en el supermercado, sobre todo procesados, tienen cantidades de sodio que en realidad para nosotros son imperceptibles o tal vez no nos fijamos mucho en eso. Claro. ¿Y qué pasa, doctor, ahora que hay distintos tipos de sales? Por ejemplo, sal bajo en sodio, por ejemplo, sal light, sal marina, que se escucha mucho ahora, que recomiendan reemplazarlo por la sal normal. Ayuda, ayuda totalmente, pero creo que es un poquito más fácil. Hay que tener en cuenta que todo lo que sea sal bajo en sodio va a conllevar a que no va a darnos la cantidad de sal que nosotros estamos acostumbrados, por así decirlo. Eso quiere decir que probablemente vaya a utilizar mayor cantidad de esa sal baja en sodio. Entonces, no se vuelve una solución práctica porque probablemente digo estoy consumiendo una sal baja en sodio, pero le pongo más cantidad de cucharadas para tratar de obtener la cantidad que yo requiero habitualmente entre comillas, a la que estoy acostumbrado. ¿Qué es mejor? ¿No poner nada, entonces, directamente? No, o sea, está bueno tener la sal baja en sodio, pero tratar más o menos de guiarse con las cantidades que les acabo de comentar, tratar de ocupar por lo menos un cuarto de una cucharadita como para salar una comida dentro de lo que sería lo normal, lo habitual. Y obviamente tendré en cuenta que también no debemos ponernos como que muy locos en el aspecto de que voy a tratar de controlar los miligramos de sal y demás, sino tratar de siempre elegir una dieta un poco más saludable, tratar de eliminar un poco todo lo que son los productos procesados o ultraprocesados que contienen grandes cantidades de sodio, tratar de dejar un poco la soda que también contiene sodio y utilizar agua baja en sodio. O sea, todo esto conlleva a una alimentación que es un poco más saludable, más práctica para que una persona que no tiene por ahí los conocimientos específicos de cómo medir cantidades específicas de sal o de cloruro de sodio, que me voy a hacer el caso, pueda mantenerse con una dieta equilibrada y balanceada en el tiempo. Doctor, le quería consultar, cuando a una persona se le detecta la hipertensión, ¿eso es irreversible o simplemente se controla pero ya lo acompaña el resto de su vida? ¿Cómo es ese proceso? Ya, como les explicaba en su parte inicial, nosotros tenemos una presión que debería ser óptima, menor a 120, 80 o igual a 120, 80. Luego nosotros tenemos ciertos grados de prehipertensión o hipertensión establecida. Para palabras simples, cuando nosotros sobrepasamos los 140, 90 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de un estado hipertensivo. Ahora, cuando yo estoy en un estado prehipertensivo, cuando mi presión está entre los 120, 139, que estamos hablando de un estado de una presión normal alta o prehipertensión, quiere decir que todavía nosotros podemos manejarla con hábitos saludables y dietarios. Eso quiere decir que incrementar la parte del ejercicio, por un lado, y por otro lado, disminuir el consumo de sal y mejorar la calidad de alimentos que consuman. Todo lo que es la hipertensión se relaciona directamente con estados de sobrepeso u obesidad. Eso quiere decir que si yo tengo un estado de sobrepeso u obesidad, la primera condición que requiero para tratar de controlar mi presión va a ser disminuir el 5% de mi peso corporal, que va a ayudar, obviamente, a mejor control de mi presión, por un lado, y por otro lado, reducir el riesgo de comorbilidades inmediatas o a largo plazo que se pueden producir con estados hipertensivos severos o emergencias hipertensivas, como son los accidentes cerebrovasculares, infartos de corazón, y a largo plazo el daño renal, obviamente. Entonces, todo va acompañado. Cuando yo hablo de una enfermedad multifactorial, tengo que tratar de la misma manera, o sea, tratar de abarcar un tratamiento que sea multifactorial, que trate de abarcar todos los desencadenantes que puedan producir la enfermedad. Claro. Y además de esta correcta alimentación y del ejercicio, ¿hay algún tipo de medicamento que pueda ayudar a las personas con hipertensión? ¿O cómo es este tratamiento de manera integral? Bueno, como hablábamos de manera integral, una vez que se establece, obviamente, la hipertensión, tenemos que nosotros, el cardiólogo se va a especificar, obviamente, en el tratamiento, se va a encargar de hacer una crisometría, si es que cree conveniente, para establecer en qué momentos del día la presión se encuentra más elevada, para sacar un promedio de su presión elevada durante todas las 24 horas, y esto va a permitir asociar a tratamiento farmacológico, de ser el caso. Obviamente, los tratamientos farmacológicos son individuales para cada paciente, no tenemos uno en específico para todos, porque puede ser un tratamiento con una monodrogas, un solo medicamento, o con varios medicamentos para tratar de controlar el grado o la severidad de la hipertensión. Claro, total. Pero la idea es no llegar al tratamiento. La idea en este día que estamos celebrando todo lo que es la lucha contra la hipertensión, es tratar de evitar llegar a esos estados prehipertensivos o ya la hipertensión establecida. Y eso, ¿cómo lo logramos? Con prevención. Hay dos cosas que son muy fáciles de hacer en casa, que lo primero sería prácticamente dejar un poquito el sedentarismo, por así decirlo, tratar de volvernos un poco más activos, caminar un poco más, tratar de realizar por lo menos una actividad física tres veces por semana, que sea continua para que permita una estabilización de mi presión y reducción de peso, y por otro lado, comenzar a comer un poco mejor. Tratar de elegir alimentos orgánicos, evitar un poco todo lo que son los procesados, que mis comidas principales, tanto en almuerzo y cena, tenga una división o una proporción de alimentos específicos. El 50% de mi plato tenga una variedad de vegetales, por lo menos tres vegetales que sean puros, que ayuden justamente con nutrientes que me van a permitir mantener un estado saludable. Un 25% de mi plato de proteína y un 25% de un carbohidrato complejo, y que tenga una opción que sea adecuada. Por ejemplo, tratar de que si yo consumo papa, me gusta la papa, bueno, voy a consumirla hervida o al horno. Trato de evitar el puré o las fritas, por así decirlo, o para reducir justamente la alimentación que no es saludable. Y por otro lado, la prevención médica. Controles de rutina. Eso es lo que nos va a ayudar a detectar, obviamente, todo lo que son estadios previos de hipertensión o prehipertensión, y que me van a permitir a mí como médico decir, bueno, creo que estamos entrando en un rango en el cual, con tus antecedentes familiares, tenemos hipertensión. Aparte, estamos un poco excedidos de peso. Tratar de buscar una solución inmediata para tratar de evitar a largo plazo o desarrollar una hipertensión que requiere una alimentación. Doctor, ¿y algún consejo? Nadie quiere estar medicado todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿Algún consejo de alguien que nos está viendo del otro lado, un disparador, por ahí uno no sabe que tiene hipertensión, ¿qué puede llegar a ver de distintas cosas para darse cuenta que lo pueden llegar a tener? Generalmente, todo lo que son las cefaleas pueden ser unos indicativos de estados de hipertensión leve, ¿sí? De hipertensión leve o severa también, porque en algunos casos esa cefalea se convierte en un indicativo de hipertensión que ya requiere una internación, y que la mayoría de los pacientes no saben que tienen hipertensión hasta que debutan con un estado de hipertensión emergente. Entonces, si es que, más que nada, si es que yo veo que, por ejemplo, estoy teniendo cefaleas continuas, que por ahí me he excedido un poco de mi peso, he subido 5, 6 kilos, sobre todo en esta pandemia, verificando que por ahí ya me canso un poco más rápido al caminar y demás, bueno, creo que sería bueno en este momento, si veo que ya no tengo mis mismas facultades que tenía hace, qué sé yo, 6, 8 meses, tratar de buscar ayuda médica. O sea, simplemente como un control de rutina. Entonces, en el control de rutina, obviamente, vamos a verificar que todo esté de acuerdo como para que el paciente pueda realizar un ejercicio adecuado, porque hay ocasiones en las que también una persona que se encuentra con un estado de peso muy elevado, dice, no, voy a comenzar a hacer ejercicio, pero su estado ya está bastante elevado y también tenía una hipertensión como antecedente que él no sabía, el ejercicio también puede producir, a su vez, un efecto contradictorio en una persona que ya se encuentra en límites superiores. Y ahí es cuando se desencadenan los infartos de corazón, que son prácticamente agudos, fulminantes y demás. Entonces, la idea es siempre realizar un acompañamiento médico en cualquiera de los estadios. Si yo veo que me excedí un poco de peso y demás, no pasa nada. Bueno, voy a tratar con la alimentación, con una actividad física inicial, que sea solamente con una caminata, ir de a poco en todo lo que son, el aspecto de ejercicio físico, que sea progresivo. No porque yo a los 18 años me corría una maratón de 10 kilogramos y ahora a los 30, que me dejé 2, 3 años sin hacer ejercicio, voy a hacer lo mismo. No tiene sentido. Entonces, voy comenzando pasito a pasito para que mi cuerpo también se vaya acoplando a mi nuevo ritmo de vida actual. Y eso es lo más fundamental. Como les digo, el acompañamiento médico tiene que ser preventivo para tratar, obviamente, de evitar que los estadios o las enfermedades ya se establezcan. Excelente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy útil toda la información que nos brindó y le volvemos a agradecer por su tiempo. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Bueno, sí, la verdad que es súper claro y podemos destacar a las principales claves. Los chequeos médicos. Totalmente. Muy importante. Comer saludable. Moderarnos con la sal, sobre todo en nuestras dietas saludables. Hacer ejercicio, no dejarnos estar, mantenernos en constante movimiento. Por supuesto, recurrir a nuestro médico siempre. Sí, con algún síntoma, como él decía, la cefalea, el dolor de cabeza intenso. Por ahí, dar una vuelta a la manzana. Y por ahí, dar una vuelta a la manzana.